Venga Martín Martín Voten en medio Voten en medio Martín Y miradme a la cámara Y Blay Venga ¿Que está la cámara? Quienes estar contente Que baila esta canción Que la cantamos los pesados, que la cantamos todos juntos Hoy ha contado la historia, que nos nos murió Vimos a la montaña, con la invitación A comer arroz, a comer arroz, a comer arroz Que nos sirvió, a comer arroz, a comer arroz A comer arroz, a comer arroz, que nos sirvió Por esa que nos dimos, que se le olhou La montaña que venía, con eso intentado Que coge la bicicleta, con eso me aburró A pal pueblo bailado, que vas a comer arroz A comer arroz, a comer arroz A comer arroz, a comer arroz A comer arroz, a comer arroz No te pierdas que fue a por el arroz Amor en la ron, amor en la ron, amor en la ron, que se te olvidó A por el arroz, a por el arroz, a por el arroz que se te olvidó ¡Muchas gracias!